El que no arriesga no gana, este es un dicho muy conocido que aplica perfectamente a las partidas Armageddon en ajedrez, y es que recuerden que en esas partidas las blancas comienzan con más tiempo en el reloj, pero tienen la obligación de ganar, mientras que las negras que empiezan con menos tiempo solo deben hacer tablas para obtener la victoria. Y bueno, esto se demuestra perfectamente en la partida que verán a continuación, ya que el gran maestro Hikaru Nakamura en la séptima ronda del Norwich Classic tuvo que enfrentarse al gran maestro de Azerbaiyán, Shagriyar Mamediarov, dos jugadores que son de los más creativos y tácticos en la élite mundial. La partida clásica terminó en tablas, por lo que como ya saben, pues tuvieron que ir al Armageddon, y bueno, estuvo realmente fantástico, uno de los mejores que hemos visto en los últimos tiempos, y por supuesto quédense hasta el final, porque bueno, debo decirles que terminó de manera dramática, así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta partida y con la obligación de ganar, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, a quien solo le bastaban unas tablas, Shagriyar Mamediarov respondía con D5. B3, bueno, aquí Nakamura ya empieza a jugar aperturas irregulares, y bueno, técnicamente esa es una buena idea en el Armageddon, porque evita que la partida sea demasiado teórica, y eso ayuda a que las negras tengan que pensar un poquito más la apertura. C5, E3, caballo F6, alfil B2, G6, y alfil por F6, técnicamente esta jugada no es la más correcta, porque se está entregando el alfil muy rápido en la apertura, aquí quizás mejor C4, para transponer más o menos a una apertura Larsen, que bueno, Nakamura la conoce muy bien. Pero la idea de alfil por F6, como les digo, es jugar algo raro, que las negras tengan que pensar, porque recuerden que tienen menos tiempo. Aquí Mamediaro juega peón por, queda con una peor estructura, pero con la pareja de alfiles, C3 de Nakamura, alfil G7, y D4, bueno, cerrándole el paso allí al alfil de casillas negras. Dama E7 por parte de la serie, G3 de Nakamura, enroque, alfil G2, torre D8, enroque B6, caballo E1, caballo C6, caballo D3 y alfil F5. Las negras mantienen una mínima ventaja de apertura, gracias a su pareja de alfiles, pero Nakamura ya juega caballo F4 y comienza a presionar, en este caso, el peón de D5. Mamediaro juega alfil E4, intentando simplificar, que le convendría muchísimo a las negras, para que vayan sacándose piezas del juego. Alfil H3 de Nakamura, que lo evita, aquí la máquina prefería caballo D2, pero tras alfil por alfil, digamos que esto es lo que quieren las negras, ¿no? Entre menos piezas, más fácil es hacer tablas. En cambio, tras alfil H3, Mamediaro juega alfil H6, ya su alfil, pues no está haciendo mucho en G7, por lo que no sería malo cambiarlo por el caballo. Por eso, Nakamura juega caballo E2 y vuelve a impedir los cambios. Ahora, Mamediaro juega alfil F3, una jugada interesante, porque, bueno, está clavando de momento el caballo. Sin embargo, pues el módulo prefiere F5, digamos que fortaleciendo el alfil, que, bueno, en cualquier momento se puede cambiar por el caballo. Y también cerrándole el paso al alfil de H3, que ya no tiene mucho que hacer en esa casilla. Tras caballo D2, por ejemplo, vendría peón por peón, peón por y caballo B4. Y, bueno, las negras empiezan a buscar casillas bastante molestas. En cambio, tras la hogada alfil F3, torre E1 por parte de Nakamura. C por D4 de Mamediaro, C por D4. Y aquí se va a demostrar por qué Mamediaro es uno de los jugadores más tácticos de la élite. Aquí, pues había que intentar tomar de peón, aunque tras torre 8, bueno, las negras tienen la iniciativa gracias a la clavada del caballo. Alfil F1 pueden jugar aquí las blancas, pero, bueno, es una posición en donde Nakamura está amarradísimo y se empieza a demostrar la fuerza de la pareja de alfiles. Sin embargo, tras C por D4, pues aquí Mamediaro juega alfil por E3 sacrificando una pieza. Una jugada que pone a tambalear la situación de las piezas blancas. Nakamura no tiene más remedio que capturar el alfil, no hay nada mejor. Dama por E3 jaque. Rey F1 defendiendo el caballo. Y, bueno, única jugada porque el alfil está demasiado fuerte en F3. Y ahora, torre E8. Aquí Mamediaro comienza a presionar el caballo que está clavado. Caballo de 2 de Nakamura buscando el alfil, pero alfil por E2. Aquí Mamediaro le simplifica. Tras dama por E2, ojo, torre por E2 quizás no sea buena por dama de 3 y la torre sigue clavada a iniciativa de las piezas negras. Pero tras dama por E2, ahora Mamediaro juega dama H6. Una jugada durísima. Amenaza a la dama y amenaza al alfil. De momento, las blancas tienen pieza de más, pero ya las negras tienen dos peones a cambio y la iniciativa. Aquí Nakamura, de hecho, juega dama G2 porque es que la jugada dama por E8, que parece buena cambiando la dama por las dos torres, en realidad no lo es tanto porque viene torre por, torre por y tras rey G7, la dama amenaza al caballo y el alfil que están indefensos. Puede ser que a la blanca le queden las dos torres por la dama, pero tras la captura de una de las dos piezas, el peón de D4 está cayendo y el rey de Nakamura está demasiado débil, mientras que el de Mamediaro está perfectamente asegurado. Por eso dama G2 aquí de Nakamura, caballo por D4 de Mamediaro, que bueno, ya empieza a tener amenaza grave, ya tiene tres peones por la pieza y bueno, aquí sí, las negras tienen mucha ventaja. Nakamura juega alfil G4, la máquina recomendaba alfil D7, pero igual, tras torre por E1, viene torre por E1 y caballo C2 con gran ventaja, se amenaza la torre y el golpe en la casilla E3, por lo que las blancas van a tener que entregar material. En cambio, tras alfil G4, bueno, aquí Mamediaro juega caballo C2 atacando a las dos torres y alfil F3. Bueno, aquí Nakamura dice cómase una de las dos y yo voy a empezar a presionar el peón de D5. Y pues aquí, fíjense que la jugada torre por E8, que parece salvar la torre, tampoco funciona, porque viene torre por y se amenaza caballo por torre o caballo D3, ganando, aquí sí ya ganan las piezas negras. Tras alfil F3, caballo E3, jaque de Mamediaro, quizá era un poquito mejor aguantar con torre AC8, es más fuerte la amenaza que la ejecución, pero bueno, aquí ya hay ventaja negra. Torre por E3 única, se estaba cayendo la dama, dama por E3 y dama F2. Mamediaro parece que está contento cambiando la dama porque ya está bastante mal. Aquí, fíjense que si alfil por D5, que parece recuperar un peón, pues no funciona porque viene dama D3, rey G1 y dama D4 y se cae la torre. Por eso dama F2 casi que única y ahora Mamediaro juega torre AC8. La máquina prefería mantener las damas con dama D3, jaque. Tras rey G1, torre AC8 y bueno, en realidad esta posición parece muchísimo mejor que la otra sin damas para las negras. La torre va a venir a C2, el caballo está en problemas y bueno, peligro aquí extremo para Nakamura. En vez de eso, tras torre AC8, bueno, Nakamura rápido cambia las damas para quitarse esa poderosa pieza de encima. Torre por E3, rey F2, torre S3 y A4. Bueno, aquí la posición de la blanca G es bastante grave. Tiene muchos peones de menos, sí, tiene dos piezas por la torre, pero son muchos peones de menos. Y recuerden que con tablas las negras están bien. Mamediaro juega torre C2, amenazando el caballo, rey E3 defendiendo y D4 intentando desviar al rey. Aquí, rey D3 de Nakamura y torre 8 C3. Probablemente H5 era un poquito mejor porque recuerden que el peón está defendido indirectamente ya que caería el caballo. En cambio, tras torre 8 C3, el rey captura y ahora el caballo no puede ser capturado, caería la torre. Torre C7 y caballo F1. Y aquí empieza a entrar algo muy importante en juego que es la mentalidad del jugador. A veces, ojo, el jugador que está jugando para hacer tablas suele perder las partidas, mientras que el que está ganando y arriesgando suele ganarlas. Esto es algo que incluso me ha sucedido a mí. Nunca hay que jugar con la mentalidad de hacer tablas, por más que sea un armagedón. Hay que siempre, sí, estar sólido, pero no buscar hacer tablas porque es más fácil perder. Torre D7 hacke aquí por parte de Mamediaro, alfil D5, F5, torre D1, rey G7 y H4. Obviamente Nakamura tiene que arriesgar, pero está difícil hacerlo porque en el flanco de rey las negras tienen una mayoría de 4 contra 2. Mientras que en el otro flanco, pues sencillamente hay 2 contra 2, así que no está nada fácil buscar la manera de arriesgar. Pero recuerden que Nakamura es un mago buscando recursos. Torre E2 aquí de Mamediaro, caballo E3, torre B2, torre D3 defendiendo el peón, H5, rey C4, torre F2, torre D4, torre E2, torre D3, torre E2, torre D4 y tras torre E2, pues Nakamura aquí no puede hacer tablas, no le conviene. Así que juega caballo D1, tiene que arriesgar sí o sí porque con tablas ganarían las negras. Mamediaro juega torre C2, fíjense que la Cerisi está contento con las tablas. Rey D3, torre H2 y rey E3. Bueno, aquí Mamediaro juega torre E7 jaque. Como les decía, quizá la mentalidad de la Cerisi es hacer tablas, está concentrado en eso. Pero aquí la mejor jugada era rey F6 para mantener controlada la casilla E5, que puede ser vital en un eventual final. En cambio, tras torre E7 jaque, Nakamura juega rey F4 e intenta activar su rey, torre D7 de Mamediaro y B4. Aquí, bueno, la jugada que recomienda la máquina es rey F3, pero como les digo, Nakamura sabe que esta jugada no pasa de la igualdad y es más fácil jugar para las piezas negras. Por ejemplo, rey F6. En cambio, tras B4, que es más arriesgada y en teoría hasta perdedora aquí, la máquina le da ventaja decisiva a las negras, pues tampoco es que sea tan fácil. Es una jugada que es más arriesgada, pero le da por lo menos alguna oportunidad de ganar a las blancas. Torre E2 aquí por parte de Mamediaro. Fíjense que está jugando a tablas, no quiere atacar más. Aquí lo correcto era torre A2, ya empezando a presionar los peones. Tras B5, rey F6. Y bueno, las negras siguen con una muy buena ventaja. En cambio, tras torre E2, bueno, ya aquí Nakamura juega rey F3, comienza a intentar atacar otra vez una jugada arriesgada. Torre E1 de Mamediaro tenía que irse a A2. Rey F2 atacando la torre. Torre E4, torre por E4, F por E4 y caballo C3. Nakamura sigue manteniendo allí opciones para complicar la partida. F5 por parte de Mamediaro, que indudablemente sigue mejor defendiendo su peón. Rey E3 de las piezas blancas, rey F6 y rey D4. Como vimos anteriormente, fíjense que la casilla E5 era vital. Si el rey hubiese estado en F6, pues ya pudiese llegar a la casilla E5 y las negras tendrían muchísima ventaja. En cambio aquí, el rey blanco ha ganado la carrera y cuidado porque hay oportunidades. G5 aquí de Mamediaro, que va a intentar imponer su mayoría por el flanco de rey. A5 de Nakamura no tiene más nada que hacer, tiene que buscar algún recurso por el flanco de dama. Y G por H4, bueno aquí la máquina prefería B por A5, B por A5 y torre D6. Sin embargo, se puede llegar por transposición. Aquí tras G por H4, G por H4, B por A5, B por A5 y ahora A6. Esta jugada técnicamente es un error porque es que el alfil se pone en casilla del color del alfil, por lo que va a ser fácil atacarlo. Lo mejor aquí era torre D6. La idea es que si el caballo viene a atacar el peón, pues sencillamente viene torre A6 y la torre amenaza ahora el peón de las blancas. En lugar de eso, tras la jugada A6, pues viene caballo E2, torre G7, Mamediaro viene también por el peón de las blancas. Alfil C4 y torre D7. De nuevo, Mamediaro confiaba en que esta jugada lo iba a salvar porque tras alfil D5 y torre G7 tenía que repetir Naka, pero no. Nakamura juega alfil C6, dándole la oportunidad a Mamediaro de que se coma el peón. Torre G4, alfil B7, torre por H4, alfil por A6 y E3. Otra vez una jugada aquí equivocada de Mamediaro. Lo correcto era torre H1, dándole importancia al peón libre de las blancas. La idea es venir rápidamente a la casilla A1. Tras alfil C4, torre A1, A6, viene H4 y el peón está muy fuerte. En cambio, tras la jugada E3, rey C5, F4. Aquí otra vez otro error de Mamediaro. Había que jugar de repente torre A4, rápido vigilando el peón. Ya que tras F4, alfil B7, cuidado, ya la torre no puede venir a la casilla H1. Y torre H2, un error garrafal que pierde la partida. Aquí lo correcto era F3 para darle la casilla A4 a la torre. Tras alfil por torre A4 y rey B6, torre A2. Y bueno, aquí todavía las negras pueden luchar por las tablas porque tras alfil por rey E5. Y bueno, el rey va a venir a intentar que una pieza tenga que entregarse por el peón, mientras que la torre en cualquier momento se entrega por el peón blanco. En cambio, tras torre H2, alfil F3. Y fíjense que Nakamura logró encerrar la torre negra, con lo que el peón ahora es imparable. Ahora, ¿por qué finaliza de forma dramática esta partida? Ya lo van a ver. Torre F2 por parte de Mamediaro, que ya no tiene nada que hacer. A6 de Nakamura, el peón comienza a correr. Torre por F3, A7 y torre F2. Aquí, las blancas están totalmente ganadas, pero Nakamura se equivoca y juega caballo C3. Una jugada que le da la igualdad de nuevo a la posición. Aquí había que jugar sencillamente a 8 igual dama, coronando. Fíjense que tras torre por caballo viene dama A6 y se cae la torre negra. En lugar de eso, tras caballo C3, Mamediaro juega torre A2. Una jugada fantástica, pero no alcanza a hacer la jugada porque se le acaba el tiempo. Pensó mucho para hacer torre A2 y bueno, terminó perdiendo por tiempo una posición que ahora debe ser tablas. Fíjense que tras caballo por viene E2 y si las blancas coronan, las negras también. Y bueno, aunque las blancas tienen un caballo, pues las negras tienen dos peones y esto no va a pasar de las tablas. Así que, increíble. Aquí, tras la jugada caballo C3, Mamediaro, como les digo, no alcanza a hacer la jugada. Cuando se la soltó, pues se le acabó el tiempo. Así que, una pena por Mamediaro que hubiese conseguido unas tablas brutales. Así que, bien amigos, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y recuerden, siempre jueguen a ganar porque es muy, muy importante en sus aspiraciones de obtener la victoria. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.